¡Suscríbete al canal! 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 A, 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 A. WIJI IQUICHI, WIJI IQUICHI. WAIJAI YA KAI CHAIKA. HIJIRIAI, HIJIRIAI. JAIJAJA. ¡Toco! ¡30 puntos por hacer miércoles! ¡Bien! Paula, cutícul. Ultra, hiper, archi, veloz. Además, segura siempre. Muy bien, muy bien, espectacular. ¿Con quién nos toca ir? Esther, acompáñame, la tía. No te espera. Ella avanza bailando, ya me di cuenta, ella avanza bailando, así avanza. Con su bailecito, el movimiento de los sombritos. A ver, un movimiento de sombritos para empezar. Ahí está, ¿cómo se mueven los sombritos? ¡Uh! ¡Cusa! Muy bien, gracias a usted. Vámonos con esa misma energía en la cuenta regresiva de Kimsa. Kimsa, Iskai, Kuh, Hayari. Masukuna, Masukuna. Ma, a, sa, u, ka, una, a. Bien, Wasaiki, Wasaiki. Wa, a, sa, a, ja, ka, i. Katachakuna, Katachakuna. Ha, a, ta, a, cha, a, ka, una, a. Papaiki, Papaiki. Pa, a, pa, a, ya, ka, i. Rumi, ya, i. Ra, u, ma, i, ya, a, ya. Mikunchik, Mikunchik. Ma, i, ka, u, cha, i, ka. ¡Uy, casito, ya, ja! La Kayaka, casi 50 puntos para este aplauso. ¡Eso, espectacular! Muy bien. Ay, impuni. Dayana, te cuento que ahora la tiyana te espera a ti. Sí, a Chaiku y Dayana. Dayana, te espera la tiyana. De frente. Muy bien. ¿Lista, Dayana? Ari. Ari. Sí, entonces, vámonos con la cuenta regresiva de Kimsa. Kimsa, Iskai, Hu, Hayari. Putkakuna, putkakuna. Puta, ka, a, ka, una. No, ma... Putkakuna, putkakuna. La P. Pa, u, ka, paso. Yantaiki, yantaiki. Ya, na, ta, a, ya, ka, i. Siwi, chakuna, siwi, chakuna. Da, i, w, a, i, ch, ka, una. Yutukuna, yutukuna. Yautau, ka, una. Ja, u, ka, y, ja, u, ka, y, ja, u, ka, y, ja, u, ka, y, ja. Ja, u, ka, ya, ya. Ja, cha, nana. ¡Suguruña! ¡Suguruña también ha logrado 40 puntos! Dayana, cuza. Aplausos. Y la primera vez te grabaste por... Una palabrita, era la P, dijiste pu. Era la P, es cierto, realmente ha deletreado muy bien. Vamos a ver, mi querida Iris, ¿cómo están las cosas? Vamos con el puntaje. Lo que son las cosas, vamos a ver el puntaje acumulado. Atención, por favor, tenemos a Paulita con 430 puntazos. Este Díaz, 240 puntos. Y tenemos a Dayana con 400 puntos. Se mantiene la distancia de 30 puntos con el primer puesto. ¡Cusa! Y, como podrán ver, tenemos un hermoso juego atrás. Iskai, Iskai Manta. De par en par. Y ya vemos de inmediato los 30 casilleros. Importante señalar, mi querida Iris. 30 casilleros, tú lo has dicho. 150 puntos de juego. Pero hoy día las cosas van a cambiar un poquito, porque se van poniendo más difíciles. Primero, que tenemos a mi querido Yachak. ¿Se encuentra usted presente? No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Excelente. Desde ahora tenemos el juez Yachak. El juez Yachak. Ante cualquier duda, él participa y le hacemos caso. Y en segundo lugar, a partir de ahora, nos tienen que decir ambos números antes de ser descubiertos. O sea, no podemos decir Kimsa, verlo y después decir Isjun, por ejemplo, ¿no? O sea, inmediatamente, número con número. Número con número y después los abrimos. Así complicamos un poquito más las cosas. ¿Qué le parece? Entonces, Juan Carlos. Así es. Ya les vamos a dar los 15 segundos para que puedan memorizar las imágenes que vamos a ver. Perfecto. A la cuenta de Kimsa, Iskay, Hu, Hayari. Y adelante. Y mientras, podríamos de repente ir recordando los números en quechua, janchi, suhtá, pichka, tawá, Kimsa, Iskay, Hu. Palabras nuevas. Por un tiempo, chica. Palabras nuevas. Uy, qué bonitos sus rostros he visto de las Atipanacuscuna, tan concentradísimas. No se olviden que quien se adelanta pierde puntos. Ahí, 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 ahí. Si alguien se adelanta tocando el botón. Así es. Bueno, Atipanacuscuna. No se pueden adelantar ni estar fuera de su posición porque nosotros revisamos las cámaras y ahí vemos quiénes están fuera de lugar. Excelente, mi querido Yacha. Lo que pasa es que todo lo que el Yacha dice, ¿eh? Entonces, no se olviden. Manitos para atrás con mucha atención. Vamos a contar. Vamos a contar. Después del corte comercial. Las dejamos bien suspensos. No vamos a primer corte comercial. ¿Y cómo decimos? Kuti musa cuña. 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 Eso. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí Muy bien y el sacra por allá ¡Ah que bien! Ahí estamos listos Iris Nos quedamos en suspenso porque vimos lo que había detrás Y de pronto íbamos a contar Y ¡corte comercial! Así es, nos han cortado el juego realmente Pero las atipanacupuna siguen manteniendo La concentración Todavía tienen sus pares en mente Ahora sí, entonces, ya sabemos que nuestro querido Yachar está viendo todo por todos lados. Manitos atrás. Apenas termine de pronunciar la palabra Hayari, ahí vamos con todo. Vamos a tratar de contarlo a un ritmo perfecto para que se guíen, ¿ya? A la cuenta de... Kimsa, Iskay, Hu, Hayari. Otra oportunidad. ¿Todo bien, mi querido Yachar? Ayingmi. Ayingmi. Dayana, comienza, atención. Lánzanos tu par, los dos números juntos. 12 y 24. 12 y 24. Yzkay, Chumka, Tamayú. Oígame. Yipi, bien, se acordó. Oculto, ¿verdad? Verdad. 11 y 30. 11 y 30, me está dando la hora, Dayana. Qué rica, Yuca. ¡Eso! Qué rica, Yuca. Mis tillañas. Mis tillañas, riquísimos. Dayana, vamos con tu tercer par. Tres números juntos. 9 y 5. Isku y Pichka. Y 5. Uy, 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 uy. Era una linda imagen. Uy, uy, uy. Uy, 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 nos vamos con Paula. Uy, 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 Paula, te toca. 8 y 25. 8. 8. Y el Chumka Pichka. Y el Chumka Pichka. Y el Chumka Pichka. 8. Y el Chumka Pichka. Tuku. 25. 25. Ah, es que el Chumka Pichka y Uj. ¿Te parecen? Además, eran colores similares. Además, Manamayinchu. Mi querida. Es tu oportunidad, Estera. A ver. Hoy me he bañado con aguas frías. Ah, estaba frías para despertar. Muy bien. Ay, tío. 1 y 4. 1 y 4. Chumki, sudor. Chumki, sudor. Se bañó con agua fría y sacó sudor. No nos olvidemos. Vamos, vamos. 5 y 23. ¿Qué creen que será Jumpa? ¿Flor? Por ahí estamos. El capullo. Botón. Ahí está. El botón de flor. ¿Qué más? Continuamos. 22 y 15. Mrabra. Mrabra. Mrabra es el ala. ¿Verdad? ¿Ala? Muy bien. Mrabra. ¡Vamos! Te veo así como... Es que está dándole duro, este. Con fe nomás, con fe. Igual el tablero es largo. Ya, ya, ya. 29 y 2. ¡Hulgi! 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 Dígame. ¡Qué bonito! ¿Funciona? Funciona el frío. ¿Funcionó el frío? Vamos a ver. Ahí está. Ya sabemos que Muju, rodilla también puede ser. Mira, si Esther se la hace todas. Ya, espérame. ¿Cuánto puntaje se diría? Pusa. Espérate, todavía no la abren. ¿Ocho y? Diecinueve. ¡Ocho y diecinueve! ¡Viene tan chunca y escumni yu! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Escúchame! Se ha metido a un curso virtual de Memoria Veloz. ¿Qué ha pasado? Vamos con todo, Esther. ¡Tú, tú, tú, tú! Me estás emocionando, Esther. Muy bien. ¿Qué vendrá? ¿Acertará o no acertará? El tiempo corre. Diez. ¿Chunca? Diez y... Con... Diez con... Isca y chunca, veinte. Diez y veinte. ¡Chunca, isca y chunca, amor! ¡Bien, bien, bien! ¡Claro que sí! ¡Perece fuerte aplauso! ¿Qué significa? Muchay. Cuéntanos. ¡Oye, besar! ¡Eso mismo! ¡Qué bien aprenden los chicos! ¿Cómo se dice pesado? Muchazca. 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 Estaba de besado, ¿no? Muchaj, el que besa. El que besa. ¡Yachach! ¡Ahí está! Muchaj. Siguiente. El que besa. El que besa, pues, ¿no? Estoy aprendiendo mis sufrimos. ¡Eso es como que fuera una... Una... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Se nos va el tiempo, Esther. Tienes que decirnos un número, porque si no... Seis. ¿Y él? Con el 26. ¡Sugta! 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 ¡Uy! ¡Le dieron la oportunidad todavía a Dayana! ¡Ya ha avanzado! ¡Ya ha hecho sus buenos pares, ¿no? ¡Varios pares, ¿no? ¡Ya ha hecho sus buenos pares! ¡Francamente! ¡A ver, Dayana! ¡16 y 17! ¡16 y 17! ¡16 y 17! ¡Sugta! 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 ¡Ay! ¡Oígame! ¡Es que son un montón! ¡Son un montón de... Paula, esta oportunidad... ¡Es la oportunidad! ¡PAULA! ¡Es la oportunidad! ¡PAULA! ¡Es la oportunidad! ¡PAULA! ¡6 y 16! ¡Y el chunca sugtayo! ¡6 y 16! ¡CALMA, Quirpana! ¡Oígame! ¡Ester, te ayudaron! ¡Si decía 6 y 26 era la hora exacta! ¡Mira, justo! ¡Ahora sí! ¡Ester! ¡Ester! ¡6 y 16! ¡26 y 16! ¡Y el chunca sugtayo! ¡Y el chunca sugtayo! ¡Quirpana! ¡Bien! ¡La tapa! ¡Usa! ¡Tapa! ¡Tapa, ¿no? ¡Tapa! ¡Claro! ¿Porque la tapa? ¿La tapa? ¡No! ¡Tapa! ¡Es una tapa! ¡Ah! ¡Y la tapa es trapito también! ¡Claro! ¡Tapa, tapa! ¡Vamos, Esther! ¡Quirpa y tapar! ¡Usa! ¡Nueve! ¡Isjum! ¡Nueve! ¡Isjum! ¡Nueve! ¡Con! ¡Chu! ¡Chun! ¡No! ¡Isca y chunca! ¡Kanchis! ¡27! ¡Kanchis Niyuk! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está haciendo en quechua y no se funciona y ha atinado al lado del parque! ¡Guau! ¡El asado! ¡Este es un asado! ¡Su asadito ahí con su pescadito! ¡Y además nos sorprende diciendo los números en quechua! ¡Qué buen avance! ¡Uf! ¡Con tu cruchita imagínate! ¡Siguiente par! ¡Siguiente par! ¡Uf! ¡No! Chuch at... ¡Chunca! ¡Este está ejercitando su memoria! ¡S種ca Jim Sayyuk! ¡Ey, trece! ¡Shunca Kim Sayçuk! ESO, 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 ESO. ESO, 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 ESO. VAMOS, ESTER, EL SIGUIENTE PADRES. ¿QUÉ MÁS? HASTA EL SÁGRA CELEBRA POR ALLÁ. ESTÁ CONTENTO EL SÁGRA. ES QUE YO ESTOY PENSANDO EN LOS PUNTAJAS, NO SÉ CUÁNTOS. 28 CON 14. 28 CON 14. 28 ENTRE 2. PERO DE DONDE ESTÁ SACANDO TODAS. ESTER. ES EL AMANECER, EL ALBA. ESTÁ BIEN. ME VOY A BAÑAR EN AGUA FRÍA A MÍ TAMBIÉN PARA ACORDARME DE TODA LA PAUTA. YA, YA ME INFORMÉ. NO LO PUEDO CREER YO. 3 CON 21. Uy, 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 uy. TAMBIÉN DUÉN CUÍNIL CUZA, CUSA, CUZA. CUZA, CUZA, CUZA. NECTORES VELOS, TODO, TODO. PUNTAJAS ACUGULADOS. DICE ASÍ. A VER, A VER, PAULITA CON 430 PUNTOS. ESTE RÍA, 370 PUNTOS. HA SUBIDO. RAIANA CON 420. TODO SE PAREJA UN POJITO. AHORA NOS VAMOS A NUESTRO SIGUIENTE CORTE COMERCIAL, IRIS. CUTEMOS A CUÑA. ME PUBIAS PAIALS AY, APRENDE JUGANDO TODA LA VIDA. YA VOLVEMOS. NO SE MUEVAN. CUTEMOS A CUÑA. CUTEMOS A CUÑA. PERFECHA, ENSEÑANOS. NO TE OLVIDES DE LA LATA. TENLA PRESENTE. ¿POR QUÉ? PORQUE LA VIDA CONTA EL CÁNCER HA EXTENDIDO LAS DONACIONES HASTA EL 4 DE JUNIO. ¿POR QUÉ? PORQUE ERA HASTA HOY. PERO TODAVÍA NO HEMOS LLEGADO A LA META. RECUERDEN QUE ESTA ES LA VIDA EN LA QUE TODOS TENEMOS QUE UNIRNOS. LAS DONACIONES SON 100% VIRTUALES. PUEDEN ESCOGER EL BANCO DE SU PREFERENCIA O TAMBIÉN DESDE YAPE O PLIN. ES MUY IMPORTANTE UNIRNOS. ¿SI O NO, IRIS? ASÍ ES. ES IMPORTANTÍSIMO, CHICOS. EN ESTA LIDA TODOS LA TENEMOS QUE JUGAR JUNTO. TODOS, TODOS. DE FILIQUIRA. ASÍ ES. Y SI ESTÁN ESCUCHANDO Y DE REPENTE YA DONARON, PUES HABLEN CON SUS FAMILIARES, HABLEN CON SUS AMIGOS. HAY QUE MOTIVARLOS PORQUE TODOS NOS TODOS TENEMOS QUE PONER NUESTRO CORAZÓN. CON TODO MI CORAZÓN, TUKU ISUNHULWA. LA LIDA CONTRA EL CANCER. FUERTE APLAUSO. ¡Bien! ¡CUSA PULI! AHORA SÍ, MI AMANO. SE TE NOTA. ¿QUÉ VAMOS A JUGAR, MI QUERIA IRIS? INMEDIATAMENTE, GILJATA LASCA. Y PORQUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE PEGAR LAS LETRAS. PEGA LAS LETRAS. PARA ESO, VAMOS A TENER SEIS IMÁGENES EN ESTA HERMOSA PANTALLA. YO ME VOY A ACERCAR RÁPIDAMENTE A LAS BANDEJAS PARA MOSTRARLES, COMO SIEMPRE, QUE EN ESTAS BANDEJITAS HAY UN MONTÓN DE LETRAS IMANTADAS. CON ESTAS LETRAS, QUE TODOS TIENEN LAS MISMAS LETRAS, TIENEN QUE FORMAR LAS SEIS PALABRAS DE LAS IMÁGENES QUE ESTÁN O QUE APARECERÁN EN PANTALLA. TRES DE ELLAS EN ESPAÑOL, TRES DE ELLAS EN QUECHUA. LAS QUE ESTÁN EN ESPAÑOL, ELLOS TIENEN QUE SABER. Y ES PORQUE CON ESTE JUEGO LO QUE TAMBIÉN ESTAMOS HACIENDO ES EMPEZAR CON LA TRADUCCIÓN A TIPANACUSCUNA. VAMOS MEMORIZANDO. MEMORIZA CONCIENCIA, CONCIENCIA. Y EL QUECHUA AL CASTELLANO. ENTONCES PARA ELLOS TIENEN 90 SEGUNDOS, LO QUE SIGNIFICA QUE TIENEN QUE APLICAR MUCHÍSIMA VELOCIDAD. Y ESTAS SON LAS IMÁGENES. ¡Oh, a la cuenta de Kimsa! ¡Iskay! ¡Hook! ¡HAYAL! ¡90 segundos! ¡A correr! Ya tienen las imágenes listas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye, Iris! ¡Cuéntame, Juan Carlos! La gente en redes sociales está preguntando, ¡Oigan, ¿qué polo se ha puesto, Juan Carlos? ¡Ah! Me he puesto un polo hermoso de la marca Lodge, que siempre está con nosotros. Lodge, L-O-O-C-H. Lodge oficial. Toda la vida, toda la vida. ¡Qué bonito! Como siempre, Juan Carlos, con sus bellísimos diseños. A ver, a ver, a ver, a ver. Atrae mucho. ¡Ahí está! ¡Qué bonito este polo Lodge, hermoso! ¡Bien peruano! ¡Cusa! ¡Lodge oficial! ¡Ay, correcto, correcto! ¡Cusa, cusa! Pero Juan Carlos te comenta también, que a mí me encanta mi cabello. ¡Qué bonito tu cabello! Además de tu polo, sí, claro que sí, mi cabellera. ¡Hermosa cabellera! Agradecemos a Isi, ¡qué salón por hacer tan bello, bello trabajo! ¡Espectacular! Siempre estás hermosa, mi querida Iris. ¡Gracias, Juan Carlos! ¡Anchata, Marix y Kubikín! ¡Ahí está! ¡Por supuesto! Quedan 25 segundos, ¡qué rápido se ha pasado! Y mira las seis palabras que están encontrando. Una tarántula, apasanca. Y los televidentes también están aprovechando en anotar las palabritas, porque están saliendo en el banner de la pantalla. Así es. Están ampliando su vocabulario. ¡Achiquiay! Y ya hemos visto que es el amanecer, el alba, ¿verdad? ¡Oh, bonita palabra! Y como que suena también, ¿no? Tiene un bonito sonido. Así es. ¡Achiquiay! ¡Bonito! ¡Tukurullas! ¡Soltamos, soltamos las letras que tienen en mano! Yo en vez de decir detengan, digo... Ahora sí, mis queridas Satipanacojuna, muy bien, todas a la derecha de su tablero. Y una por una, díganos qué han encontrado y qué significa. Comenzamos contigo, Paulita. Chukcha, cabello, kirpana. Chukcha, cabello. Muchay y apazanca. Ahí está. ¿Qué cosa es muchay? Besos. Muy bien. Kirpana, tapa. Ya. Muchay, beso, chukcha, cabello y apazanca, tarándula. Pero, 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 vamos a ver, miren, la cuarta palabra dice apazanac. Sí, está. Mira, vamos a... Ahí está. A ver, Yacha, ¿pasa? ¿No pasa? Está todo, está todo. Había puesto... Vamos a consultar a mi gente, Oya, Chak. Tres puntos. Ella había puesto... Ella había puesto... Es incorrecto. Incorrecto. Había puesto todas las letras. He puesto todo. Tiene que formarlas todas, no es en otro orden. La última no vale. Entonces, tenemos 30 puntazos para Paulita. 30 puntazos para Paula. Fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso para Paula Cusa! Vamos, Esther, ¿qué tal te fue a ti? Cuéntanos, ¿qué palabras encontraste y su significado? No. Era Quirpana, pero no llegué. Me faltó la Y. Esto es beso. Ah, me gusta esa palabra. A mí también. A Chik Chai. No, lo escribí, lo puse mal. Pero mira... A Chik Chai. Para ponerla en Quirpana. Y ya tenías 10 puntitos. Pero Juan Carlos, aquí hay algo importantísimo, Esther. Y lo que me ha gustado es que tú la pasaste muy bien. Te divertiste toda en este juego. Una carita feliz. ¡Aplausos preste! Una carita feliz, una carita feliz para Esther. ¡Uh! Y además, mira... A ver, Dayanita, cuéntanos, ¿qué has conseguido? ¿Y qué significa? Mucha, que es cabello, mucha y que es besito. ¿Qué tal? ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Tengo listo! ¡Tipana, que es tapa! Y bueno, iba a ser apazanca, pero ya no se... Te quedaste en... ¡Zmka! 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 ¡Perfecto! ¡Zmka! ¡Fuerte aplauso para nuestras queridas Atipanacojuna! Ahora rápidamente, ellas nos van a ayudar, porque ya saben, a voltear el tablero. Y por mientras nosotros vamos a saludar por el Facebook Live, porque nos están llegando saludos de todo el Perú. ¿A quién saludamos, Juan Carlos? ¡Cuéntame! En este momento nos están mandando saludos desde Arequipa, desde Cusco, saludos a Edgar Nava, desde Urubamba, Cusco, qué bonito. Saludos a Carmen Chu y Lucero Vaca, de Alexander Chu, le manda desde Lima. ¡Ahora sí! ¡Vamos, Paulita! Dice Julio César. ¡Eh, Paula, tienes hinchada! ¡Muy bien! ¡Esa! Y a Daviana también le han estado enviando, ¿eh? Ya estamos listos, ahora sí, con los tableros perfectamente ubicados para Atrapa la Palabra. Y para eso invocamos a nuestro Todopoderoso, el que sabe, mi querido Yachas, ¿está presente? Aquí estamos, para comenzar el dictado. ¡Excelente! Bajamos un poquito la música, por favor. Ahora sí. No se olviden que tienen que presionar bien los pulmones. Ya dicto el número y luego la palabra. Presionen bien los pulmones. El Yachas va a presionar el pulmón para hablar fuerte. Iscayachi, Iscayachi. El Yachas presiona el pulmón y las chicas los trumon. Juan Carlos. Siguiente palabra, Iscay. Cuyuicachay, Cuyuicachay. Las palabras están saliendo también en pantalla. ¿Cuál es su traducción? ¿Están bien concentradas? Son palabras más difíciles, además. Todos los significados están saliendo en pantalla. Y vamos a tener una palabra más adicional. Y vamos a tener una palabra más adicional. Hasta Iscayachi, Cuyuicama. Hasta Iscayachi, Cuyuicama. El Yachas realmente ha venido con palabras que... Una repetición más, por ser un poquito larga. Hasta Iscayachi, Cuyuicama. Mientras se inscriben a Satipanacucuna, nuestra productora está repitiendo... Hasta Iscayachi, Cuyuicama. Listo. Ahora sí, revisamos los tableros. Tú, Cuyuña. Mis queridas Satipanacucuna. Los plumones. Por favor, vengan por aquí. Ha estado dificilísimo. Bueno, qué duro, qué duro juego. Bueno, la cosa está más difícil, obviamente, porque estamos en etapas de finales. Y mira, Juan Carlos, recién es miércoles. TAMBÉNACU DE GANADORES. Ahí está, muy bien. Yachas, hoy es miércoles. Palabras tan largas. ¿Qué será para el viernes, chicas? A prepararnos. Y los Satipanacucuna. Trabalenguas. Para el viernes hay trabalenguas en quechua. Imagínate los Satipanacucuna que van a venir la siguiente semana también. La van a tener muy duro. Comenzamos contigo, por favor, Ibi. Empecemos contigo. Ya que además tu polo es el color del plumón, Pucca. Por supuesto, Pucca. Muy bien. Panty, vamos. Pucca. Manamajinchu. Iskayachi. Iskayachi. Manamajinchu. Iskay. Kuyuyikachak. Kuyuyikachai. Manamajinchu. Kusikuiniyu. Ajingme. Usa. Yahuapayasa. Yahuapayachikang. Chikang. Manamajinchu. Kakichuikichik. Kakichuikichik. Ajingme. Usa. Hasta Iskayakikikama. Hasta Iskayakikama. Manamajinchu. Hubo cambio de sílabas nada más. Difícilísimo. Pero he escuchado muy bien, muy bien. Ay, 20 puntitos, ¿verdad? Lo importante. 20 puntitos. Mira, mira, pues estoy viendo de cómics. Ese está como cuando el Yacha dijo, preparen bien sus pulmones. Ahora sí. Vamos con la siguiente pijarra. Vamos con Paulita. Tenemos acá. Iskayachi. Manamajinchu. Iskayachi. Ahí está. Tenemos. Kuyuyukachai. Es con ya, no es con ya. Kuyuyukachai. Manamajinchu. Tercera palabra. Kusikuiniyu. Ajingme. Muy bien. Ajingme. Tenemos la cuarta, Tawwa. Yahuwapayachka. Pero lo intentó, vamos. Yahuwapayachka. Hubo doble intento. La número cinco. Kaki. Kaki. Kuiukichik. Ayingme. Eso. Muy bien. Y la última, que era difícilísima. Aspaisinaiikikama. Manamajinchu. Aspaisinaiikikama. Manamajinchu. Manamajinchu. Ajá, mira, a Estéreo, he visto que tiene buen oído, ¿ah? Lo que le falta nada más es reconocer algunos sufijos y va a escribir todo correctamente. Vamos a ver por aquí. Iskayachi. Dice por aquí. Iskayachi. Ayingme. ¡Oh! Kuyuyukachai. Manamajinchu. Mira, la ya, en lugar de la ya, era una ya, Estérecita, y con eso la hacías muy, muy bien. Kusikuiniyu. Ayingme. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Eran letras, no les digo, tiene muy, muy buen oído, Estéreo. Pero, miren, ha logrado puntaje alto, el más alto en este juego. ¡30 puntos felices! ¡Muy bien! ¡30 puntos apurados, Kusa! Vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestra querida Satiparacuskuna. ¡Y nos vamos! Pero antes, ya que han hecho esto nuestros concursantes, los conductores tienen que hacerlo también. ¡Oh! ¡Nos están haciendo jugos! ¡Con este tipo de palabras me van a poner a mí a concursar! ¡Yacha! ¡Con el mismo nivel de los ganadores! ¡Exactamente! ¡Con la última! ¡Fan Carlos! ¡A prepararnos! ¡Ahora! ¡Amigos! ¡Pero no, ¿sabes qué? ¡Yacha! ¡No tengo espacio acá! ¡Primera palabra! ¡Ah! ¡Azoparias! ¡Sí! ¡Esperate! ¿Es la misma palabra para Izzy y para mí? ¡Sí, la misma! ¡Ya! ¡Voy a usar mi... ¡A ver, confé! ¡Vamos! ¡Capcayay! ¡Capcayay! ¡A ver, yacha! ¡Ja, ja, ja! Me dicen que apriete más fuerte que... ¡Y una palabra más! ¡Una más! ¡Por Dios! ¡Una más! ¡Vamos, yacha! ¡Láncenos! ¡Láncenos la palabra! ¡Yuyuliaña! ¡Yuyuliaña! ¡Uy! ¡Yuyuliaña! ¡Ya lo hice, yacha! ¡Ya lo hicimos los dos! ¡Uh! ¡Cuéntenos! ¡Ahora sí, vamos a ver los puntajes! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, la Satipanakuskuna... ¡Lenguaje corporal! ...es que nos divierten viéndonos a nosotros como participantes. ¡Ah, el Záhra va a corregir! ¡Y encima el Záhra, nene! ¡Capcayay! ¡Manamayinchu! ¡Capcayay! ¡Manamayinchu! ¡Y la coligriega! ¡Y la corregí, la Manoel! ¡Exactamente! ¡No! ¡Yuyuliaña! ¡Es increíble! ¡Ya, ya, ya! ¡Eeeh! ¡Yuyuliaña! ¡Manaamayinchu! ¡Eeeh! ¡Es increíble! ¡Amigos! ¡El Záhra está calificándonos! ¡Mira la risa que me han puesto arriba! ¡Capcayay! ¡Yuyuliaña! ¡El Záhra de... de Yachachi! ¡Ayínmi! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ya, yo, lo que pasa es que ella se copió, y después cuando yo corregí, ya no se dio cuenta! ¡Ese es el proceso de aprendizaje! ¡Está bien, está bien! ¡Siguiente! ¡Ayínmi! ¡Ayínmi! ¡Ayínmi también! ¡Eeeh! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡20 puntos! ¡Lo que habíamos quedado, ¿no? ¡El sanguchito! ¡Ay, me vas a invitar! ¡No! ¡Para dejarte ganar, me dijiste un saluchito! ¡Bueno! ¡Te invito a muchos amigos! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a un fuerte comercial! ¡Ya regresamos! ¡Cutimus Ascuña de Puguias Payacha y Aprende Jugando! ¡Uh! ¡No se muevan amigos! ¡Hay mucho por aprender! ¡Qué rica! ¡Muy bien! 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 INTERตARES ENERGENBET pero no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Un saludo a Gayapar Cociñado, maestro! Con su nuevo lanzamiento La Mandarina Contén Amos Nicunia sulpatiado Ese es un chiste interno, chiste interno. ¡Vamos rápidamente a jugar, Iris! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Nos vamos inmediatamente con el siguiente suelo! ¡Nombre correcto, atención! ¡Chija, Suti! ¡Qué bonito! Y para nombre correcto, esta vez lo vamos a hacer sin ejemplos. Vamos de frente, ¿qué te parece? ¡Claro, un ejemplito, un ejemplito! ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Vamos con si la veo o con nombre correcto! ¡A la vez! ¡Al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo! Juan Carlos, es que, chicas, ¿se han dado cuenta? El yacha hoy día ha venido tremendo, realmente. Ha venido juguetón, ha venido juguetón. Muy bien, vamos a hacer esa sorpresa y vamos a jugar ambos. Ahora va a fusionar los juegos. Primero nos toma examen a los conductores. Ustedes siguen, mi querido yacha. ¿Y ahora? Está bien, vamos con fe. Vamos, entonces, para ver quién comienza, usamos la botonera, ¿le parece, yacha? ¡Ari! ¡Perfecto! A ver, 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 posiciones. Mi querida Esther, retroceded, por favor. Ahí está, muy bien. Manitos atrás, a la cuenta de... ¡Quimsa, Iskai, Hu, Hayari! ¡Uh, Paulista! ¡Paulista ha ganado! ¡Kusa! ¡Nombre correcto, Chihazuti para Paula! ¡Aquí bien! Tendré que decirte yo, Gonzalo. Nosotros lo vamos cantando. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el nombre correcto de Cernidor en Quechua? A. Letra A, Suizuna. ¡Cernidor! ¡Oígame, AYINGWIN! Muy bien, Paulita. CON MUCHA SEGURIDAD, MÁS, QUÉ BACÁN. Y RÁPIDAMENTE SIN PENSARLO. ASÍ ES, ASÍ ES, MUY BIEN. VAMOS ENTONCES CON ESTE ERR. SIGUIENTE, UY. LO QUE TODO ES. ES TU COLOR FAVORITO. Y TODO EL RATO HABLÁBAMOS, ¿NO? BROMEÁBAMOS. LA C, PUCA. PUCA, QUÉ BONITO. PUCA, 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 PUCA. COMO TU POLITO. PUCA, 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 MUY BIEN. CÓMO SE DICE CAMISA EN KECHUA, UNCU, VERDAD, UNCU, AHÍ ESTÁ. PUCA UNCU. PUCA UNCU. Y COMO ESTÉR TAMBIÉN, PUCA SIMI, PUCA SIMI, BOQUITA, BOCA ROJA. AH, PUCA SIMI, BOCA ROJA. A VER, DAIANITA, ¿QUÉ TE TOCA A TI? A VER. CUELO. OH, YA ALA, YA. LA C. LETRA C, KUNKA. KUNKA SKUSA. TE HAS DADO CUENTA, LAS ATIPANACUJUNA TENEN LAS PALABRAS. ESPECTACULAR, POR SUPUESTO. Y ADEMÁS, ES IMPORTANTE, QUE APROVECHAR ESTE MOMENTO. HOY VIENE CILAVEGO, QUE YA TENEMOS VARIAS PARTE DE LA CARA, QUE VAMOS APRENDIENDO, ¿NO? UYA, CARA, UMA, CABEZA. OREJA. GRIN, GRIN. OJOS. 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 OJOS, OJOS. UY. KIRU, MUY BIEN. ESÚCHAME. VAMOS CON SILAVEGO. ÑAWY. ÑAWY. MUY BIEN, VAMOS. AHORA SI. UY, TUÉTANO. ESTÁ DIFÍCIL, AH. YA SABEMOS QUE YA NO HAY COLUMNA, PAULA. Y HACHA, QUÉ PALABRAS TRAE REALMENTE. EL DÍA DE HOY NOS ESTÁ SORPRENDIENDO A TODOS, TODOS, TODOS. EL TUÉTANO ES EL INTERIOR DE SU HESO. EL NIVEL VA SUBIENDO CADA VEZ. A VER, A VER. TUÉTANO EN QUECHUA, ATIPANACUJUNA, QUE VAN A VENIR LA SIGUIENTE SEMANA. ATENTOS. APRENDAN PORQUE PODRÍA VOLVER. A MÁS LE HAN PUESTO SU CLAVITO DOLOR. DICTE LOS NÚMEROS. 3, 6, 11. 3, 6, 11. TIPTA SUJTA CHUNCAJUCNIU. CHULUMLI. MARAMALLINCHU. ESTÁ BIEN DIFÍCIL. ADEMÁS, CONSIDERANDO QUE YA NO TENEMOS COLUMNAS. ESTER, ¿QUÉ DIRÍA USTED? ¿QUÉ DIRÍA USTED? UNO. COOK. VAMOS, VAMOS, VAMOS. UNO CON... 7, NO, PERDÓN. 5. 5. 1, 5. CHUNCA. TUCULA. NO. OÍGAME. ACUERDENSE QUE NO NECESARIAMENTE ESTÁ EN ORDEN EN LAS COLUMNAS. YA NO HAY COLUMNAS. PODRÍAN HABER 2 SÍLABAS EN UNA COLUMNA. O HASTA LAS 3 SÍLABAS EN UNA COLUMNA. VAMOS A CHULAR. ASÍ ES. ¿QUÉ DIRÍA DAIANA? 4. 8 y 12. PUSAJ Y EL CHUNCAJU. MUCHI. UY, UY, UY. ESTÁ DIFÍCIL. EL HELADO ARTESANAL DE YACUSO. ASÍ ES. VAYAN RECORDANDO. ADEMÁS QUE SÍLABAS NO SON. LAS QUE HAN SALIDO Y YA SABEN QUE NO SON. YA NO LAS UTILICEN. PERO EN LA PRIMERA. VAMOS A CAMBIAR DE IMAGEN. PORQUE PARECE QUE HABIDO UN PEQUEÑO TRANSPIE EN LA PROGRAMACIÓN. VAMOS A CAMBIAR DE IMAGEN. EXCELENTE. PERO TAREÍTA PARA LA SIGUIENTE, CHICOS. QUIERES. VAMOS A VER QUE ES TUÉTANO. CAMBIÉMOS DE IMAGEN ENTONCES. EL TUÉTANO QUEDARÁ PARA MÁS ADELANTE. TENEMOS ESCAR CHA. EXACTO. VAMOS A VER PALABRAS QUE YA HEMOS VISTO CON LOS ATIPANACUCUNA ANTERIORMENTE. ¿A QUIÉN LE TOCABA? A PAULITA, PAULITA. TENEMOS A VER. TENEMOS A VER. VAMOS A VER. VAMOS A VER. TREOS NÚMEROS. LÁNZANOS. ¿3 7 y 12. 3 7 y 12. 3 7 y 12. MANABA JINCHO. SÍLABAS, ESTER PODÍA SER PALABRA EN KETCHUP. ESTÁ BIEN DIFÍCIL PORQUE A VECES NOS TOCAN PALABRAS NUEVAS Y TENEMOS UN MONTÓN DE SÍLABAS. A LO MEJOR NO CONOCE YA. ESTER, VAMOS. ISKAY, DOS, CINCO, PICHJA, MUY BIEN. ESTÁ DIFÍCIL, CREO QUE REGREZAMOS AL NOMBRE CORRECTO, A VER DAIANA, ¿CÓMO LA HACEMOS? ÚLTIMO INTENTO Y SI NO REGREZAMOS AL NOMBRE CORRECTO. 4, 6, Y 9. 4, 6, Y 9. 4, 6, Y 9. A CHUGYUN. TAMPOCO CONOCEN LA IMAGEN. ESTO DA UNA ENSEÑANZA. QUE LAS COSAS SE VAN COMPLICANDO. PORQUE NO ES CUALQUIER SEMANA. ES LA PRIMERA SEMANA DE SEMIFINALES. AGÁRRENSE, AGÁRRENSE, AGÁRRENSE. A QUIEN LE VA A TOCAR LA PRIMERA ORACIÓN, PAULITA. ORACIÓN. A QUIEN LE TOCA LA PRIMERA IMAGEN. AHÍ ESTÁ. PAULITA, ATENCIÓN. LOMA, LA DE. LETRA DE MUJU. 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 MUJU, MUJU. QUE, SINDIFICA, RODILLA TAMBIÉ. LE TOCA AGORA A E innovations. NO MENCORRECIO DE FORTALESA. QUE, BELLEZA. EA CORTEZA. ¿Se acuerdan? LA SEMANA PASADA 로 HEMOS ESTADO VIENDO BASTANTE CON LOS ATIPANA COCUNA EN VALEО EJEMPLO. HA SALIDO. LETRA DE PUKARA. TIENE PARTE DE TU COLOR FAVORITO. DAIANITA, IMAGEN PARA TI. QUÉ RICA CHICHA. QUÉ RICA. EN CUZCO HE COMIDO, ESTO COMIDO, LA CONGELARON POR ME PUNTAJOS. 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 LETRA A. AJA. ¡Bien! 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 ¡Qué alegría! ¡Hemos terminado entonces este juego! ¡Vamos a ver! ¡Los puntajes! ¡Inmediatamente! ¡Global! ¡El acumulado! ¿Cómo lo tenemos? ¿O vemos el primero del juego? ¡Uh! ¡Acumulado! ¡Paula Rojas! ¡500 puntos! ¡Ester Díaz! ¡420 puntazos! ¡Dayana Zueros! ¡490! ¡Se acorta más la distancia! ¡10 puntos de diferencia! ¡Así es! ¡Un fuerte aplauso para nuestras queridas de Tipanacuzcuna! ¡No se olviden que todo lo que quieran repasar de Puguiás Payachay está en el Facebook de Puguiás Payachay y también lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Teleperú! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto amigos! ¡Inmediatamente el último bastión! ¡Hipa Hakakuna! ¡Hipa Hakakuna! ¡No se lo pierdan! ¡Ya regresamos! ¡Mañana! ¡Majaritama! ¡Majaritama! ¡Majaritama!